Y ahora si, presentamos, otro gran éxito, suena dice... Un, dos, tres ¿Por qué me cambiaste por ella? Dime, White ¿Qué cosa? ¿Qué tiene esta que no tenga de Dios? Ella tiene más ojo de tu Pero el corazón como el mío, es un lugar Santa, Santa, sí, 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 sí Arriba la mano Arriba mi gente de Perú Y ahora ¡Una vuelta, sí, una 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 vuelta, sí, un sabor Si, presente en Perú No, nada más chulo dice ¿Por qué me cambiaste por ella, por ella? ¿Por qué no pensaste antes de marcharme? Y ahora Ahora estás sufriendo, ahora estás llorando y llorando Pidiéndome tanto el perdón, rogando, volviendo otra vez Tú ya tú fuiste, para mí ya no existe, pero para mí ya no existe Andes sufriendo es tu culpa, andes llorando tu fracaso Yo te entregué todo de mí, pero esta noche Yo te entregué todo mi amor, pero esta noche Arriba la marito, arriba Y ahora estás sufriendo, ya no es mi culpa Y ahora estás llorando, ya no me interesa Maldito fue tu cariño, maldito triste Y ahora estás llorando, ya no me interesa Las solteritas arriba, las solteritas arriba Las solteritas arriba, las solteritas arriba Y ahora los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y por el mundo la vuelte así, ¿no? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, una vueltecita ¿Cómo te gusta? Somos pura, o salida Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Ese pasito, pasito Y como se camatea Sapa, querido, la mujer Sapa, querido, la mujer Sapa, querido, la mujer ¡Anima, amigas, amigas Esta canción Para todos los varones inocentes Sapa, querido, la mujer Sapa, querido, la mujer No creas que soy tan cómoda No es así, yo ya me di cuenta Tú por mí no sientes nada La verdad, tú no me quieres Tú por mí no sientes nada La verdad, tú no me quieres No, 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 si no me quieres No, 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 si no me quieres Aunque me quieres Dime la verdad Aunque me quieres Quiero la verdad, quiero la verdad, aunque me sigo a llegar, dime la verdad, aunque me sigo a llegar, quiero la verdad. No, 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 tú no me quieres, no, 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 tú no me amas, aunque me sigo a llegar, dime la verdad, aunque me sigo a llegar, quiero la verdad, aunque me sigo a llegar, dime la verdad, aunque me sigo a llegar, quiero la verdad, las cosas pasan por algo, si te caíste, levántate, sigue para adelante. Esa es, la purita verdad, y aquí estamos, una cosadita, y la manita salida, las manos arriba, dos, las manos arriba, dos, una vueltita, vueltita, otra vueltita, vueltita, esa vueltita, vueltita. Jamás quise dejar, jamás quise perdón, así es el destino, tu y yo nos separamos, Por algo pasan las cosas, por algo se terminó, tal vez hay alguien mejor, que nos brinde su amor. Así es el destino, así es el amor, por algo pasan las cosas, no te dejo llorar, así es el destino, así es el amor, por algo pasan las cosas, solo queda olvidar. Arriba la mano, 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de nuestra tormenta, este amor? No lo sé, de nada, de nada, de nada, llora así, como tocando dice el gorito. Así es el destino, así es el amor, por algo pasan las cosas, no te dejo llorar, así es el destino, así es el amor, por algo pasan las cosas, solo queda olvidar. Manos arriba todos, los brazos arriba todos, las manos arriba todos, llévenme, 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 llévenme. Y si hoy estamos con usted, es porque mañana tendrá que recortar, ¿cómo pasaría? ¿Cómo pasaría? ¡Zapatito, zapatito, 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 zapatito! ¡Zapatito, zapatito! ¡Gunzador! Zairus Perú Y a veces la pasaría ¡En hoy, Xcafi! Salud a la cervecita, muchas gracias por estar con nosotros Salud, salud Y donde está la gente entera La gente pronto abandonado O el presidente de Tauro Amigos a la cervecita Muchas gracias Nosotros nos despedimos A nombre de nuestro compositor Tomiés Amasa A nombre de personas que les habla Huerta Chambi Pablo Valencia José Luis Hugo, Nelson, Pines Richard, Diolone, Isola Y Rosario Muchas gracias a mi gente Gracias corazones Dios es bendiga Hasta la próxima Los queremos Amén 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 No, 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 no